Yo acá recién, cuando llegué y me senté, digo, acá está la 10 de Messi. Pero pará, ¿tenés un figurón, Brodo? ¿Eh? ¿Traemos un figurón? ¿Lo vamos a tachar acá? ¿Vamos a tachar Messi? No la manchemos, no la manchemos. ¿Él y González ponemos? Estamos en la casa de él y nos van a echar. Pero escuchame, pará. Pero si yo la 10, esta de la selección argentina, la vi que la usaste vos. ¿Cómo Messi? ¿Lo tenemos a Leandro González y le ponemos la de Messi? Si la usó. Quieren desviar el camino. Claro. ¿Iban a jugar a? A Quito. A Quito. Contra el Nacional. ¿Y llegaron al aeropuerto y qué pasó? Y nosotros estamos en Guayaquil. Sí. Y salía el charter dos horas ante el partido por los efectos de la altura. Sí. Bueno, en ese momento el avión nunca despegó. Y nos quedaba poco tiempo para el partido. No teníamos tiempo ni para entrar en calor, nada. Entonces, bueno, justo salió un vuelo de línea a Quito en una hora. Así que pongámonos, por ahí estábamos en Ezeiza. Y nos teníamos que ir a las corridas a Aeroparque. A Aeroparque, claro. Así que fuimos a las corridas y nunca apareció la utilería. No llevó el vaso a la camiseta, no llevó nada. Nada. Fuimos pelados. Íbamos a jugar con la ropa de concentrar, con zapatilla. El partido lo íbamos a jugar. Mirá vos. No, esto es increíble. Así que bueno, en ese momento también se cerró la autopista para llegar al estadio en tiempo y forma porque teníamos una hora más de viaje y llegamos en 40 minutos. Y bueno, justo digo que estaba la selección. Creo que Nico estaba ahí con la selección. Sí, era Nico Novello que debe estar en casa acompañándonos. Y bueno, alguien le avisó que nosotros estábamos retrasados. Aparte era el primer partido del año que se televisaba del fútbol argentino. Porque creo que fue un 7 de febrero, por ahí. Claro, arrancaba la fase. Y bueno, aparecieron por esas cosas del fútbol las camisetas de la selección y los botines de los muchachos. Yo usé los botines de Lautaro Martínez. Después había chicos que usaron botines más chicos. Claro, porque no todos coincían los talles. Igual hay que decir que el Nacional nos había prestado la tercera camiseta de ellos. Ah, mirá. Bien. Era toda una indumentaria toda negra. Claro. Y algunos botines que estaban rotos, obviamente. Los descarte, ¿no? Los descarte. Nosotros teníamos que jugar en la altura y teníamos que ganar. Nunca había ganado un equipo argentino en la altura. Nunca. Más ahí en Quito. Así que bueno, cinco minutos de entrada en calor. Y adentro. Y con la ropa de la selección, obviamente, Celeste y Blanco como atlético. Y bueno, nos pusimos la camiseta y era, obviamente, yo usaba la 10. Foto, tengo fotos de todos los colores. Jugué en la selección un rato, ¿no? Por supuesto. Cumplimos el sueño. Todo lo que no pudimos jugar en la selección. Ponerse esa camiseta ya te da otra energía, que fue lo que nos pasó. Porque terminamos ganando el partido. Histórico. Y la anécdota. Porque además todos engloba y se encuadra. Porque encima terminaron ganando. Bueno, llegamos sobre la hora. El colectivo también que venía a las chapas fundió cinco cuadras antes. Había gente que lo estaba empujando. Se chocó, rompió el espejo cuando llegamos. Entramos por un pasillito. Tienen cinco minutos. Nos cambiamos rápido. Fuimos a la entrada en calor. Le pegamos la pelota por el tema de la altura. Para probar. A ver cómo volaba, cómo se movía. Toda en contra. Toda. Absolutamente toda en contra. Lo bueno que nos autorizaron a jugar con la camiseta de la selección. Y bueno, salimos a la cancha. Y yo creo que, bueno, de toda esa adrenalina que tuvimos, que vivimos en la previa, ni nos acordamos de la altura. Sacaron un plus. Estuvimos un mes preparándonos en cámara hiperbárica, haciendo hasta meditación toda. Y bueno. Claro, todo esto te mueve todos los planes, te cambia todo. Nada, y terminamos siendo uno de los mejores partidos de la historia de Atlético, aguantando y ganando, que era lo que necesitábamos. Porque el empate no nos servía. Porque en Tucumán habíamos empatado dos a dos. Era la fase previa para clasificar a la fase de grupo. No. En realidad a otra fase más. Pasando a la segunda fase, que después fue contra Junior Barranquilla. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Y ese es el día, sí. Barco. Tenía la 10 de barco. Y nosotros, como al haber viajado, todo lo que pasaba en la tele, nosotros no lo veíamos. Claro. No teníamos ni roaming de teléfono, nada, nada. No nos conectamos a una... O sea, que yo recién vi los mensajes en mi teléfono al otro día a las 10 de la mañana cuando me levanté. Claro. Y explotaba el teléfono. Una locura. Obviamente fue más que, no sé, que un cumpleaños que había salido el camión porque tenía más de mil whatsapps y tenía los whatsapps de mi mamá que me preguntaba. Están bien porque vemos que no salió el vuelo. Claro. Yo nunca le contesté porque nunca lo vi. Nunca lo viste. Claro. No, que el colectivo va a 140. Con el caso de Huracán que había pasado en Venezuela. Es verdad. Entonces nosotros le íbamos gritando al chofer también. Aflojar. Y Luis Juez, que era el embajador, iba tranquilo hablando con el presidente del Nacional diciendo que llegábamos al estadio, que no, se hizo un show. Increíble. Hasta que los tucumanos hicieron un libro que se llama La hazaña de Quito. Es verdad, es verdad. Bueno, pero a ver, ¿cuánto tiene que ver también, no? Llevándole un poco al ascenso, porque esto fue un partido de Copa Libertadores, jugando en Atlético Tucumán, con todo el contexto este que vos marcás. Pero ¿cuánto tiene que ver con lo que viven los futbolistas de ascenso constantemente? No por el tema indumentaria, que también ha pasado en la historia un montón de situaciones de ese estilo. Pero digo, con esto de, bueno, muchas veces llegar más tarde de lo previsto, tener que cambiarse rápido en algún lugar y entrar a la cancha como sea. Sin las mejores condiciones también de los materiales o mismo del césped, del campo de juego. Pero ¿un poco esto que ustedes vivieron ahí, jugando en un equipo de primera, en una competencia internacional, o vive también el futbolista de ascenso? Obviamente que nosotros también, a ver, a nosotros no nos molestó porque teníamos la base que habíamos ascendido. Y que vivimos muchísimas cosas, como quedarte con el colectivo en el medio de la ruta, sin señal también, hasta que venga otro, cambiarse. Cuando ganás de visitante que te cortan la ducha de agua caliente, te tenés que bañar con agua fría. Un montón de cuestiones o no tener la ropa necesaria para entrenar. O por ahí, acá en Buenos Aires, en el ascenso también, con el quilombo de autos y de tránsito. No llegar. Llegar tarde, tener que planificar, llegar con lo justo a los entrenamientos. Bueno, ascenso en estado puro. Y la verdad que, bueno, esas cosas uno, cuando ya es más grande, las ve de otra manera y las disfruta. Es decir, me pasó, me pasó esto. Por ahí el que es un poco más chico no lo entiende, quiere llegar a este apurado. Pero bueno, el ascenso es así, es un poco a los ponchazos. Y es lo que te hace también crecer, más que nada lo mental, adaptarte a diferentes situaciones, porque después en primera es totalmente diferente. Te forja mucho la personalidad. Ese equipo de Atlético Tucumán que vos marcabas, digo, también ha quedado marcado en la historia de nuestro fútbol. Porque esto que vos decís, la base del ascenso, después conseguir clasificar una competencia internacional. Hicieron una campaña, la verdad que fueron años gloriosos. Sin duda fue los años más importantes de la historia de Atlético. No, aparte también, el primer año de primera división nos tocaba Racing en Tucumán, Boca en la Bombonera, Unión de Santa Fe en Santa Fe. Bueno, un montón de equipos que estaban bien y vos decís, ya tenemos los 12 puntos, podemos sacar un milagro. Y ganamos y nos encontramos a mitad del torneo ya salvado del descenso. Claro, sin la mochila y con la posibilidad de pelear para atrás. Sin la mochila, entonces lo que nos pasó a nosotros fue, bueno, sigamos creciendo en el promedio para que el club el año que viene no tenga problemas. Y las últimas 5 o 6 fechas nos encontró mano a mano con Estudiantes y Lanú por entrar a una Copa Libertador. Increíble, increíble. Entonces fue también un diálogo que tuvimos a principios de año con Laucha, que era el capitán, de decir, che, ponemos premio para entrar a la Copa. ¿Cómo vamos a poner un premio para entrar a la Copa? Salvarnos del descenso y ya está. Lo pusimos igual. Ah, lo pusieron. Lo pusimos igual. Y ahí, bueno, arrancó la historia y el único que no tenía la camiseta de Argentina, el Laucha. Era el Laucha. ¿Dónde vas a correr? No, aparte nosotros para sacar un lateral, olvídate, tardamos 5 minutos. Claro. Porque realmente te mata a la altura, te saca al aire de verdad. Bueno, también está José Méndez, que hoy está en Riestra. Ahí está. Está el demonio. Sí. Este, firmó la planilla como médico, porque el médico quedó con todas las cosas allá. Quedó varado. Claro, tuvimos que traer un médico, el segundo médico nuestro, fue a ver el partido, así que lo bajamos de la tribuna y lo metieron. Cosas que sucedieron y bueno. Y lo que pasó es que en la previa nosotros fuimos en un vuelo charter, para no ser tanta de escala y tomarse dos o tres aviones. Y más directo. Entonces, claro, toda esa gente que fue con nosotros en el charter, que colaboró, que nos pagó el viaje, que vendió su casa, que vendió la moto, porque el día de hoy que nos siguen reclamando, se quedaron en Guayaquil. No pudieron viajar. Mirá vos, claro. Así que lo vieron. Bueno, me dieron una alegría, ¿no? Sí, lo vieron en la confitería ahí del aeropuerto. Y eso también juega, ¿no? En un jugador, en un futbolista, digo, decís, che, mirá todos estos tipos que vinieron, que pusieron guita para venir a vernos, no van a estar en la cancha, vamos a ganar por ellos también, ¿no? Porque te mueve. Y mirá, lo que nos pasó ahí, que cuando el presidente nos da el OK, que nos teníamos que bajar del avión, porque no podíamos, porque estamos en el medio del aeropuerto. Claro. O sea, había hinchas que, para que no aterricen los aviones, se habían tirado de cabeza en la pista principal, ¿viste? Nos van a meter todo preso, nos van a mandar Tucumán. La gente, cuando estábamos bajando, con lo poco que teníamos nosotros, con nuestra valija, nos decían, yo vendí la casa, ganen, ¿viste? Y esas cosas te rebotaban. ¿Cómo no te va a buscar? Y decíamos, bueno. Es una presión grande, porque también vos decís, bueno, vos vendiste la casa, y lo hiciste vos, ¿no? Y el departamento de la abuela, ¿viste? Lo habían levantado para ir al viaje, y bueno, gente que se habían deudado mucho, y bueno, esas cosas, ¿viste? Que te quedan. Te mueves. Te marcas y bueno, vamos a correr por ello también.